Hola, ¿qué tal? Soy Fray Ricardo Guzmán Mendoza de la Orden de San Agustín y me pidieron que hablara sobre los géneros literarios dentro del estudio de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica acepta que dentro de las Sagradas Escrituras hay géneros literarios, por tal motivo no se debe interpretar de manera literalista este libro sagrado. Entre otros documentos que hablan sobre esto tenemos por ejemplo la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, también conocida como Dei Verbum, del año de 1965, del Concilio Vaticano II. Este documento propone exponer la doctrina genuina sobre la Divina Revelación y su transmisión. Para descubrir, nos dice este documento en su capítulo 13, apartado 12, la intención de los agiógrafos, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, textos de carácter histórico, profético, poético, entre otros géneros literarios. Dice también el documento, conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. ¿Qué son pues los géneros literarios? Los géneros literarios son maneras de expresión propias de los hombres, mujeres, de una determinada época y un determinado país o entorno cultural, para manifestar sus pensamientos y sentimientos. Estos procedimientos pueden ser orales o escritos. Así pues, dentro de las sagradas escrituras, Dios se valió de hombres para expresar su mensaje. Y estos hombres utilizaron las maneras de expresión propias de su época, propias de su tiempo, propias de su entorno cultural, para transmitir ese mensaje. Así pues, los diversos géneros literarios o las diversas maneras de expresión son variadas. Por ejemplo, existen libros o textos históricos. Estos libros, ¿cuál es la principal finalidad? Narrar la historia. Quieren pues contar acontecimientos, acontecimientos. Así tenemos libros como Petateuco, Josué, Samuel, Reyes. Dentro de estos libros que quieren narrar la historia, de estos libros históricos, tenemos géneros narrativos, que son la saga, la leyenda, la epopeya. También tenemos otro tipo de libros o textos de carácter legislativo, que buscan legislar la historia, es decir, expresar en lenguaje netamente jurídico las formas prácticas que deben normar la vida de las personas y de la comunidad. Aquí tenemos pues pasajes del éxodo, del deuteronomio. Dentro de estos libros o textos legislativos tenemos géneros legislativos, como los mandamientos, las leyes, las prohibiciones, las prescripciones. Luego tenemos los libros o textos proféticos que quieren interpelar la historia, es decir, hacer un análisis o un juicio crítico sobre la realidad, ya sea anunciando el mensaje de Dios y el compromiso a seguir la alianza o denunciando cuando el hombre se aparta de la alianza de Dios y de su mensaje. Dentro de estos géneros o de estos libros proféticos tenemos los géneros proféticos que son el oráculo y el apocalipsis. Tenemos por ejemplo otros libros o textos que se llaman sapienciales cuya finalidad es la de explicar la realidad de la historia, los acontecimientos que van conformando la vida del hombre y del pueblo, siempre desde la perspectiva de la fe en el Dios de la alianza. Aquí tenemos libros como Job, Tobías, Ruth, Esther, Eclesiastes, Eclesiástico. Dentro de estos libros que quieren explicar la realidad de la historia tenemos los géneros sapienciales como son el cuento, la novela, la fábula, la parábola, la alegoría, el proverbio, el enigma. Tenemos por ejemplo también otro tipo de libros litúrgicos o textos litúrgicos cuya finalidad es celebrar la historia, es decir expresar en las celebraciones del culto religioso las relaciones del hombre y del pueblo con Dios. Aquí tenemos algunos pasajes del libro de Levítico, tenemos algunos salmos. Dentro de estos géneros que quieren celebrar la historia tenemos géneros litúrgicos como himnos, súplicas, lamentaciones, acciones de gracias, credos, diálogos litúrgicos. Y por último tenemos también algunos libros o textos poéticos que su finalidad primordial es cantar la historia, la experiencia que en la vida van manifestando la presencia y la acción de Dios, tanto en los momentos gratos también como en los desfavorables y trágicos. Tenemos libros como el cantar de los cantares, las lamentaciones, los salmos. Dentro de estos libros tenemos los géneros poéticos como son los cantos, los poemas, las elegías. Existen como han visto pues una variedad de géneros literarios porque son muy variadas las formas de expresarse de los hombres. Hay muchos libros, hay muchos escritores que hablan sobre este tema y que sería interesante pues que ustedes se acercaran desde esta perspectiva, desde este estudio a las sagradas escrituras, sabiendo que los hombres expresan de diferente manera para poder entender qué es lo que nos quiere transmitir, de acuerdo a qué situación, de acuerdo a qué momento histórico, de acuerdo a qué realidad quiere transmitir. Esto sería por mi parte todo, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Gracias.